Adamari López habló de su fallida relación con Luis Fonsi, pero evitó mencionar a Tony Costa. Adamari López participó en una sección del programa matutino Hoy Día, que lleva por nombre Sin Filtro, donde fue entrevistada por su compañera Rebeca Smith. A punto de las lágrimas, habló de la relación que tuvo con Luis Fonsi y no de su reciente ruptura con Tony Costa. La actriz fue cuestionada de haber sufrido depresión por su aumento de peso o durante la etapa de su vida donde sufrió cáncer. Adamari dijo, Creo que tuve muchos momentos difíciles. Por primera vez, después de pasar por el cáncer y de haberme divorciado, fui a un psicólogo. Era algo que no había hecho nunca. Después de su respuesta, Rebeca retomó una declaración de López, donde mencionó que su ruptura con el cantante de Despacito fue igual o más fuerte que su enfermedad, a lo que la presentadora mencionó que el momento en el que ella estaba enferma, entendía que contaba con ese apoyo, no solo el de su familia. Que, aclaró la actriz, ha sido primordial en su vida y no contó con el soporte del hombre al que amaba. Tú sabes que uno a veces, equivocadamente, pone el valor en una cosa o en una persona. No es el error de nadie más, es mi error. El lugar no te lo puede dar nadie. El lugar te lo tienes que dar tú mismo. Y en ese momento, yo no me di ese valor, añadió la entrevistada. Smith le pidió a su compañera que mencionara los dos momentos más difíciles de su vida, a lo que la ex pareja de Tony comentó que esos momentos han sido su divorcio con Luis Fonsi y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara. Pues incluso confesó que un doctor de fertilidad le dijo que el porcentaje que le quedaba para ser mamá era casi nulo, pues era un 5% de probabilidad. Después de cuatro meses del diagnóstico, según López, pudo tener a Laia, celebrando la gestación de su hija, pero con la preocupación de que no pudiera concretarse su nacimiento. En la semana 34 de mi embarazo, mi papá fallece. Traté de guardar mi compostura. No puedo afectar a mi bebé, pero era uno de los dolores más grandes que podría sufrir, añadió la conductora. Con lágrimas, afirmó que su papá le hizo saber que todo iba a estar bien, pues se dio la coincidencia de que Laia nació a la misma hora que su papá le marcaba todos los días. Fue un regalito que él me entregó, súper lindo, súper emocionante, que jamás voy a olvidar. Adamari aseguró que a sus 50 años, si pudiera tener la oportunidad de volver a tener otro hijo, le gustaría hacerlo. Rebeca cuestionó si la actriz se sentía en la edad que recientemente había cumplido, pero la conductora lo negó y rompió la tristeza del momento anterior con una broma. Bueno, si te digo que me siento de 50, es porque no leo tan bien de cerca, comentó Adamari provocando la risa de su compañera. Finalmente, la conductora de hoy día dijo que los años que están por venir hay nuevos comienzos en diversos sentidos y que está lista para enfrentarlos, vivirlos y seguir aprendiendo. En ningún momento de la entrevista, Adamari López mencionó a Tony Costa, con quien mantuvo una relación amorosa desde el año 2011 y fue el 27 de mayo de este año que decidió poner fin a su relación y su declaración en el programa de Telemundo fue encontré la importancia de poner en primer lugar el bienestar ante todas las cosas de mi familia y esta es la decisión que he tomado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!